Gracias Juan, que cordial, nos vemos muy cansadas de un largo camino Por favor, ¿nos puedes traer un poco de agua? Oh, ahora entiendo su apariencia, un amigo mío también lo ha convertido en bestia Pero no hay problema, todavía te quedan muchos pétalos para que consigas el verdadero amor y puedas romper ese hechizo ¿Qué quieres decir con eso? Creo que es muy obvio